Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Ceballos y estaré con ustedes el 22 de Julio, así que los esperamos en el primer workshop de K-Pop, bailaremos todas las canciones del momento, estaré muy contenta de poderles enseñar, así que preparen todas las canciones que ustedes quieran aprender, así que no olviden que baila estará en mi cosita. Los esperamos a todos, vamos a bailar full K-Pop y estaré muy contenta de poder conocerlos a todos. ¡Los esperamos! Taller producido por Baila Arte y Pasión